que se supone en principio de que son para atender temas de seguridad y defensa de la nación y una vez que están en esas reuniones sencillamente sirve de trampa para poderlos detener, para poderlos secuestrar por las fuerzas del régimen sin mayor tipo de explicación y sin un procedimiento previo, autorización judicial, orden judicial para proceder a su detención. Y eso está pasando en todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional. Lo que vimos el fin de semana pasado, apenas a escasas horas de poder de irse del país, la alta comisionado de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, estaba ella saliendo y por otro lado estaban deteniendo a efectivos militares, sencillamente porque desde el régimen usurpador temen o están siempre con una paranoia de conspiración de que está en un plan conspirativo para un presunto golpe de Estado que solo denota el gran ruido que hay dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales por la grave crisis económica y política social que se está viviendo en el país.